El Evangelio de San Mateo Versículos 5 al 11 En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene, a mi criado, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, En verdad, les digo que en Israel no he encontrado tanta fe. Les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un centurión que entrega toda su confianza al Señor. Tanta, tanta, es tanta su fe, es tanta su confianza en el Señor que ni siquiera le pide que vaya a su casa, que se meta bajo su techo, que quiere verlo allí y quiere verle tocar al enfermo. No, simplemente le dice, Señor, no te molestes. Yo no soy digno de que vayas a mi casa, pero sé que una palabra tuya, un deseo tuyo, Señor, basta para que mi criado quede sano. Aquello admiró al Señor. Ese hombre tenía una fe más madura que la de muchos de nosotros, que siempre, siempre estamos pidiendo grandes milagros, grandes visiones, que queremos realmente cosas raras aquí y allá. Y aquel hombre le dice, es que, Señor, yo no soy digno de que vayas a mi casa. Esta frase quedó para siempre. En todas las misas de la liturgia católica, siempre decimos que, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa al momento de la comunión. Que ojalá tengamos la fe de este hombre cuando decimos esas palabras. Que no sean simplemente palabras salidas como de una fotocopiadora. No, que salgan realmente de un corazón que puede decir, Señor, yo no soy digno de estar aquí. Yo no soy digno de tu amor. Yo no soy digno de tu mirada. Yo no soy digno de tus grandes dones. Pero si tú lo quieres, Señor, pues que se haga tu voluntad. Termina el Evangelio diciendo que, así como aquel hombre llegó, muchos llegarán de Oriente y Occidente. Por eso hoy le pedimos al Señor, Señor, que en esta Navidad, muchos, muchos de todo el mundo, te miren, crean en ti, se acerquen a ti y así conozcan la verdad plena, la alegría que es siempre esplendorosa. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.